También otro acto muy importante como es el poema. Así es, ese es un poema original que vamos a escuchar esta noche sobre este día tan importante. Así es, es ante el altar de los caudillos de la independencia y va a ser el señor Joe Thomas con Jim Burke Ford Lincoln que lo va a hacer. Buenas noches, bienvenidos. México, al recordar la riente guerra a que debió su sacra autonomía, convoca a las naciones de la tierra a convivir con ella en paz y armonía. Qué mejor oración en los altares del cura Hidalgo, de Morelos y Guerrero, que abre los brazos al obrero honrado para que viva siempre emancipado de la miseria amarga que lo oprime. La sangre por doquier derramada de aquella lucha en los horóricos hechos, de su fruto en la tierra liberada, por eso surgen ya nuevos derechos. El 16 de septiembre de 1810 fue el día en que se consumó la independencia de México, la cual puso fin al dominio español. A consecuencia de este caso desencadenó una gran pasión mexicana. Celebramos la noche del 15 de septiembre, el famoso grito de la independencia, ¡Viva México! ¡Viva México!